¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas y no decirte mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti, cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz, si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón, solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió, quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti, cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas ir, o que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Dime que no te piensas ir, o que tal vez pronto regresas Dime que no te piensas ir, o que tal vez pronto regresas